Bueno, pues una sensación muy buena porque hemos jugado tres partidos durísimos. Ayer tuvimos un partido que eran contra los que eran claros favoritos ganándoles y una sensación buenísima. Bueno, pues bien, teniendo 50 años jugando en primera, pues no me puedo quejar. Si el año que viene, seguir por lo menos como este año. Hombre, espero seguir, espero seguir, mantenerme por lo menos.